Cubana fue, misterioso país del amor, donde forman sus campos en flor, en el camino rosso. Cubana fue, maravilla de dulce y calor, su perfume despierta en la flor, con tu atención. Cubana fue, maravilla de dulce y calor, su perfume despierta en la flor, su perfume despierta en la flor, su perfume despierta en la flor, su perfume despierta en la flor. Cubana fue, maravilla de dulce y calor, su perfume despierta en la flor.